En primer lugar, quería agradecer al compañero Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, también al camarada Félix, presidente del Comité de Apoyo y Solitariedad por la Paz y la Unificación de la Península Coreana, todas compañeras y compañeros aquí presentes, por tanto, para celebrar más un aniversario, por tanto, de la siembra del compañero Kim Il-sung, presidente eterno de la República Popular y Democrática de Corea. Estoy preparado, por lo tanto, para hablar sobre la vida del presidente Kim Il-sung y también un poco de la situación de la península coreana que está pasando ahora. Es un gran honor compartir este momento y hablar sobre la vida del presidente Kim Il-sung con motivo de 25 años de su siembra que está celebrando hoy. La historia del pedroyo de Corea Socialista, soberana, independiente y autodefensiva es inconcebible al margen de los méritos del gran hombre del siglo XX, Kim Il-sung, presidente eterno de la República Popular y Democrática de Corea. Kim Il-sung orientó al país a que mantuviera firmemente la ideología y principios socialistas. Y es, la historia del movimiento revolucionario enseña que ceder un paso en la ideología y principios socialistas trae el retroceso de dos, y es de dos, el de diez, hasta fracasar al fin la causa socialista. Kim Il-sung dispuso que la República Popular Democrática de Corea, en cualquier circunstancia y condiciones mantuviera con firmeza la idea y el principio socialista. Impulsara el proceso revolucionario con sucesivas creaciones e innovaciones de acuerdo a la demanda de la realidad en desarrollo, y que no se diera ni un paso en sus intereses y principios fundamentales, enfrentando con iniciativa y presteza al cambio repentino de la situación. Por la política de virtudes y moral, Kim Il-sung preparó un sólido terreno social y político de la RPB de Corea. Desde los primeros días de la sección sobre la construcción del socialismo, Kim Il-sung ha dado relevancia al aspecto moral y ético de la política, una auténtica política para el pueblo, apreciar, respetar y amar al pueblo. Con el criterio y la posición de que las masas populares son protagonistas de la historia, en cada etapa de la revolución y su construcción consolidó a las masas populares con una fuerza revolucionaria y se apoyó en su inagotable fuerza para impulsar la causa socialista. En Corea, el nombre del país, del ejército y muchos edificios monumentales llevan el término pueblo, y el pueblo lleva una vida valiosa y digna. Todos los miembros de la sociedad forman una gran familia armoniosa, ayudándose y orientándose unos a otros, ejecutan políticas a favor del pueblo, como la enseñanza obligatoria y la asistencia médica gratuita y general. Kim Il-sung, con la política Songun, que significa priorización de los asuntos militares en la dirección sobre la revolución, preparó un sólido terreno militar para la RPD de Corea. Kim Il-sung, fundador del Partido del Trabajo de Corea, que con la fuerza de justicia ha logrado la liberación del país y ha conducido la lucha antiimperialista japonesa y yanqui, y durante su curso se había tratado más profundamente que nadie del significado y la importancia de la fuerza militar. Puso gran empeño en su consolidación y fortalecimiento. Su vida revolucionaria es la historia de dirección sobre la revolución mediante el Songun, con lo cual instauró antes que nada el ejército para fundar, apoyándose en él, el partido y el Estado y llevar a la victoria la causa socialista. Empranamente presentó la línea política de simultaneidad, la construcción económica y la preparación de la defensa nacional y planteó que la línea militar fuese autodefensiva, teniendo como contenido principal el convertido al todo ejército en ejército moderno y de cuadros, armar a todo el pueblo y fortificar todo el país, lo que fue de suma importancia para fortalecer el potencial militar del país en todos sus aspectos. A final del siglo pasado, aún ante la concentrada ofensiva del imperialismo contra el socialismo, aprovechando la coyuntura de la caída del socialismo en varios países, Corea Socialista mantuvo inalterable gracias al incalculable poderío del ejército pilar principal de la causa socialista. Gracias a la continuación de la política Songun en la era del líder Kim Jong-il y ahora su liderazgo del dirigente máximo Kim Jong-un se ha elevado veritinosamente el poderío militar de Corea Socialista. Tuvo lugar el día 20 de abril de 2018 en Pyongyang, el tercero pleno del séptimo periodo del Comité Central del Partido de Corea, bajo el liderazgo del presidente Kim Jong-un. En la reunión plenaria, Kim Jong-un declaró con orgullo que fueron cumplidas exitosamente las tareas históricas de la línea estratégica de nuestro partido del desarrollar paralelamente la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares presentada en pleno de marzo de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Ahora no nos necesita más la prueba nuclear ni el lanzamiento y ensayo de cohete y mediano y largo alcance. Kim Jong-un aclaró la posición pacifista de nuestro partido y hacer aporte activo a la construcción del mundo sin armas nucleares de acuerdo con el deseo y la aspiración comunes de la humanidad basándose en que se elevó nuestra fuerza al nivel deseado y fue preparada la firme garantía de la seguridad de la seguridad de nuestro estado y pueblo. Hoy en que nuestra república ocupó la firme posición de la potencia ideopolítica y militar de talla mundial debe concentrar todas sus fuerzas en la construcción económica y económica socialista, lo que es la nueva línea estratégica de nuestro partido. En discurso de la orientación política pronunciada, pronunciado en la primera sesión de la décima cuarta legislatura de la Asamblea Popular Suprema que tuvo lugar el 2 de abril de este año, Kim Jong-un dijo que la tarea principal que enfrentamos para transformar toda la sociedad coreana, según la demanda del Kim Jong-unismo y Kim Jong-unismo, es culminar la causa de la construcción de una potencia socialista. Esta es una parte de empeño por lograr el triunfo definitivo del socialismo. Geográficamente, nuestro país se sitúa entre las grandes potencias, su territorio sigue dividido y nuestra república construye el socialismo mientras intensifican las maniobras de las fuerzas hostiles para retenerla, debilitarla y estrangularla. También se recordecen cada vez más las contradicciones y confrontaciones de las potencias por la conquista de la hegemonía regional o mundial, con el fin de defender su soberanía y dignidad y lograr una verdadera prosperidad. En medio de las circunstancias específicas de nuestra revolución y la compleja situación mundial, nuestra república debe fortalecerse con su propia posición independiente y progresar con sus propios pies. Mantuvo su autonomía independencia y independencia en el proceso revolucionario y de construcción aún en aquellos tiempos en que existían en el campo socialista y entre los países que establecían relaciones y cooperación de distintas empregaduras. Construir el socialismo con sus propias puertas, asumiendo la línea de independencia, es un principio básico que nuestra república debe mantener invariablemente en la construcción de nuestro estado. Tampoco en el futuro hará la mínima concesión o conciliación respecto a los intereses principales de nuestro estado y pueblo, sin importar que el vento sople desde este oeste y aunque se interponga en su camino múltiples desafíos y pruebas, impulsará la construcción de la potencia socialista a nuestro estilo y con nuestras propias propias puertas, resolviendo todos los problemas con el principio y fortalecernos con nuestros propios recursos. No estamos muy posicionados en levantamiento de sanciones, inquietos por la inseguridad de su territorio continental, acondicionado por el vertiginoso desarrollo de nuestra fuerzas armadas nucleares. En los últimos años, Estados Unidos manusea por una parte el culto de mejoramiento de relaciones y la paz, y por la otra se aferra cercamente a las sanciones económicas durante las conversaciones con nosotros. También hay esfuerzos desesperados para que demos marcha atrás sobre el andado y crear condiciones que propicien la realización de su ambición de desarmarnos primero para después derrocar nuestro régimen. En la actual circunstancia en que Estados Unidos nos presenta una demanda que se contradice con los intereses fundamentales de nuestro estado como premisa para el levantamiento de sanciones, el enfrentamiento entre Corea Socialista y Estados Unidos se prolongaría inevitablemente y en la misma medida persistirían las sanciones de las fuerzas hostiles. Si bien hemos construido el socialismo a pesar de sus interminables sanciones, esto no puede ser jamás un pretexto para conformarnos con ello, ni podemos retardar un segundo el avance de la revolución. Para quienes no pierden con nosotros con uso de las fuerzas, la sanción es el último recurso. Todavía, como ella misma constituye una afrenta intolerable, no podemos admitirla, ni permanecer indiferente ante ella. Si no debemos hacerle frente e invalidarla. Tal como hemos visto fin al prolongado chantaje nuclear con nuestra disuadiva nuclear, debemos anular las sanciones de las fuerzas hostiles con nuestro espíritu independiente y apoyo en nuestras propias fuerzas. Washington sigue con su plan de aniquilar a Corea Socialista por la fuerza y solo insiste en nuestra entrega unilateral de las armas nucleares. En la segunda cumple que se celebró en febrero pasado en Hanoi y Vietnam, bajo la gran atención y escranza de todo el mundo, Washington cometió el mayor error al perder la oportunidad vivida de resolver la situación tras insistir en el desmantelamiento de nuestras armas nucleares lo que es primero. Lo que ensombre el futuro de las negociaciones entre ambas partes. Si los Estados Unidos hubiera demostrado una posición seria y una actitud sincera para implementar la declaración conjunta, aunque sea mínima, el problema de la desnuclearización de la finísula coreana también podría haber visto un gran progreso. En su histórico discurso de la orientación política en abril de este año, Kim Jong-un dijo cómo el sentimiento de hostilidad se ha arraigado por mucho tiempo entre Corea Socialista y Estados Unidos para poner en práctica el compromiso asumido. Es necesario que que ambas partes renuncien a sus demandas unilaterales y encontren una solución constructiva que satisfaga los intereses de la otra parte. Agregó que para ello es primordial que los Estados Unidos abandone su antiguo método de cálculo, que se nos acerque con un nuevo. Reafirmamos nuestra posición de respetar e implementar de buena fe la declaración conjunta firmada personalmente por los líderes de ambos países tras su histórico primer encuentro. Sin embargo, en caso de que Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones y siga recurriendo a la política hostil contra Corea Socialista, la declaración conjunta se convertirá en una simple hoja de papel en blanco. Una opción que ahora estará determinada por la forma en que Washington responda a nuestra postura justa y razonable. Estados Unidos debería analizar bien y deliberar sobre cuál es la elección estratégica tomar antes de que sea demasiado tarde. Corea Socialista y la República Bolivariana de Venezuela son países que han logrado victorias sucesivas ante el Imperio Norteamericano. Hubo sucesivos intentos para derogar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con golpe de Estado, magnicidio, etc. Pero todas las intentonas fueron frustradas. El pueblo venezolano ha siempre salido victorioso con la unión cívico-militaria y el apoyo de las fuerzas armadas bolivarianas. Y saldrá victorioso también en el futuro. El pueblo coreano y gobierno de la RPD de Corea estuvo y estará siempre a los lados del pueblo y gobierno bolivariano en su lucha por la soberanía nacional y paz contra la intervención y agresión de exteriores. La RPD de Corea expresó su apoyo a la administración de Nicolás Maduro, denunció y condenó a la recente tentativa de golpe de Estado en Venezuela y es un peligrosísimo acto de violencia. Cualquier intento de las fuerzas exteriores de destituir al presidente lestimamente elegido de acuerdo con la constitución de un Estado soberano es una interferencia no disfrazada, disfrazada en los asuntos internos y flagrante violación del derecho internacional. Aclaramos nuestra firme posición de que el problema de Venezuela debe ser desvielto de manera pacífica según la voluntad y decisión independientes del gobierno y pueblo venezolano. Los pueblos de todo el mundo que aspiran a la justicia y paz estarán siempre al lado del pueblo venezolano que luchan por defender la soberanía y estabilidad. Expresamos nuestra indefectible disposición de apoyar como antes las posiciones y la voluntad del pueblo bolivariano para mantener la soberanía e independencia nacional, asegurar la paz y estabilidad y lograr el desarrollo y la prosperidad de la nación venezolana. El Partido Comunista de Venezuela es el partido político que tiene lazos fraternos, camaraderiles y fiables con el Partido del Trabajo de Corea. Y las relaciones de amistad entre los dos partidos son históricas y largas. Gimilson, presidente eterno coreano, tuvo citas con el compañero Eduardo Gallego Manciera y su comitiva. El presidente. El presidente. El 10 de septiembre de 1964 y compañero Alonso Ojeda. ¡Presente! 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 16 de septiembre de 1986, el testigo de nuestros lazos históricos entre el Partido del Trabajo de Corea y el Partido Comunista de Venezuela. ¡Viva amistad entre el Partido del Trabajo de Corea y el Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva amistad entre el Partido del Trabajo de Corea y el Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva amistad entre 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 el Partido Comunista de Venezuela! Gracias.